Música Muy buenas noches Sean todos bienvenidos a... Pa, ¿qué se hacía, no? El chabón Bueno, mira, hasta la pantalla de inicio tengo mal puesta ¿Se acuerdan de mí? Amiguitos, ¿se acuerdan de mí? Yo jugaba con el PERC Jugaba con el MTK Jugaba en Gabón Jugaba... Jugaba en el San Pauli al principio En Asila Feroe Bueno, ¿se acuerdan de mí? Hace 18 años más o menos no subo videos Bueno ¿Por qué? Bueno, primero porque tenía un internet horrible Y esa es la mayor Ese es el mayor La mayor cosa, ¿no? Tenía un internet horrible Entonces yo grababa un video No importaba porque podía estar 15 años tratando de subirlo Que no se iba a subir En cambio Ahora que me mudé Tengo... Tengo este... Un internet decente Que, bueno Puedo poner a subir un video De 20 minutos Media hora Este... Ponele... No, creo que haga más de eso Por favor, no Un video de 40 minutos, ¿no? Por una cuestión Que no tengo ganas De ponerme... Porque yo después lo tengo que ver Bueno, no me voy a empezar a quejar tan temprano Cuando empecemos a jugar Me voy a empezar a quejar Bueno La cuestión Yo podía... Un video normal Tardaba 15 años en subirlo Y no Y ahora con este internet Tarda lo normal, ¿no? Que tarda una persona normal De 10 minutos 15 No más que eso, ¿no? No, horas Horas y horas Y días y días Como estaba antes No, no daba ganas Bueno, ahora Ahora me dan ganas Esa es una razón La segunda razón que tenía Es que yo no tengo Yo soy pobre Yo soy... Este... No tengo tarjeta No existe Eso para mí Es una palabra prohibida Entonces Salía el FM22 No lo tengo No creo que lo tenga La única forma De que yo tenga El juego nuevo Es que alguien Lo piratee Que un ruso O un turco O esa gente hermosa Que se dedica A piratear el juego Lo haga Si, si no No lo voy a tener Porque comprarlos No A no ser que lo regalen Como lo regaló Epic O Que se yo Me haga ojeador Me haga scout De algún país Y digan Toma, toma el juego Que bueno Lo he intentado Movimentado a eso Todavía no hay resultados Pero quizás Pero bueno No vamos a anticipar Entonces nada Y por eso estoy grabando FM21 Como verán ¿Por qué? Porque no tengo el 22 Pero bueno No importa ¿Por qué? No importa ¿Y por qué? Yo las partidas que juego ¿Qué importa si es FM21 22 23 25 No importa Si estamos jugando Esto muchacho Esto Esto es La cuarta de Alemania El Dinamo Berlín Equipo histórico Alemán Que estuvo en primera Bastante tiempo Cuando Alemania Estaba dividida Jugaba En la parte Comunista Como me gusta a mí Creo Esto Creo que esto De la Alemania Comunista Y cuando Se Volvió Unificar El club Se fue al carajo Bueno Nosotros lo vamos a intentar Recuperar Y esto es lo que les digo Que nosotros Estamos jugando En la cuarta de Alemania ¿Qué importa si Mbappé está En el PSG Si está en el PSG No importa Al final Los FM A no ser de Alguna cosita estética Y le agregan Una cosa más estadística Al final Es todo lo mismo Entonces No importa O por lo menos A mí Ya A mí no me importa Y si vos estás viendo Este video A vos tampoco te debe importar Porque si no Puedes ir a ver A Carri A Pepe A Regista No sé A toda esa hermosa gente Que tiene el juego El 22 Potente Original Yo no Entonces Nada Si estás viendo esto Es porque Te gusta El FMV Te gusta ver mis videos O en algún momento Te gustó Nada Bueno Así que Vamos a dejar De hablar de eso Vamos a hablar Del equipo O de lo que yo Pretendo hacer ¿No? Porque Le voy a ser Totalmente sincero Yo Hace un rato Me estaba dando Una ducha Estaba pensando Mis cosas Cantando canciones De Dylan En la ducha Y Dije Voy a grabar Voy a Voy a grabar En un país Del primer mundo Como lo es Alemania Pero con un equipo Falopa No Primero pensé Voy a jugar en un país Del primer mundo Como lo es Alemania Ningún equipo Falopa De los que me gustan A mi Y lo voy a grabar ¿Sabes por qué? Porque ella No me interesa Si Porque tengo ganas De grabarlo Entonces El objetivo De esta partida Bueno Primero Estamos en cuarta división Cuarta liga Se llama en este parche O no sé Como dice Cuatro en alemán Debería saberlo Pero no Cuatro liga Después está la tercera liga La segunda bundesliga Y la bundesliga Estamos en la cuarta nosotros Acá En el grupo B Este es un parche Que hizo Falso bohemio Nacho Son 15 divisiones De la primera Hasta la Décimo quinta Con todo ese equipo Uno más bizarro Que el otro Este Que toque Dios Bueno Y yo Para que no me explote La computadora Dije bueno Me voy a buscar Algún equipo Que me llame la atención De las primeras seis Ponele Para no Para no morirme No me voy a gastar Mi computadora Y encontré El Dinamo Berlín Que bueno Ya lo dije Equipo importante En Alemania comunista Cuando se reunificó Se fue al carajo Y nunca más volvió Bueno Nosotros vamos a intentar Devolverlo Vamos a intentar Algún día Ganar la Champions Porque Yo este FM Nunca Desde FM 19 Nunca No gano No gano La Champions Europea No Porque Gané Libertadores En FM 20 Bueno Como se llama La Africana Un montón En FM 20 Y Bueno La Europea No pude No pude Este Desde Desde aquella época Hermosa Del FM 19 Entonces vamos a tratar De hacer eso Y Yo voy a tratar De engancharme Con el FM 21 Que hasta ahora No he podido Intenté jugar En Vietnam Era muy feo Así que Nada Este Vamos a tratar Vamos a tratar Vamos a tratar De subir a tercera Después de subir a segunda Y vamos a tratar De que la serie Dure Porque yo tengo Gana de jugar Unas temporadas En un equipo Como la gente O en un país Como la gente Digamos Este equipo Todavía no es Como la gente Lo vamos a hacer Como la gente No se preocupen Bueno Yo Como creé La partida Este Como creé La partida Está Si No vi nada No sé Que hay acá No tengo idea Así que Este Bueno Por lo menos Tenemos dos arqueros Un carrilero Dos centrales No Bueno Si Esto se lo podría llamar Central Lateral Izquierdo Izquierdo Derecho Bueno Es un plantel largo Cuántos jugadores son No 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 es largo Es cortito Bueno Pero a ver Los mejores Quienes son los mejores Matías Buen nueve Me gusta Me gusta Me gusta Hombre objetivo Un metro ochenta y seis Canteranos Sí señor Me gusta Me gusta Este hombre Veintidós años Se recupera rápido Es un buen medio centro O más o menos Pero tampoco está tan mal Ok Un kosovar Bueno Yo más tarde En un rato Voy a tener que Este hombre está como En Está A las puertas De ser un crack Donde suba esto A once Se hace crack Está como Le falta cinco Para el peso Pero es bueno De hecho Sí me gusta Me gusta Me gustan Estos tipos de jugadores Del kosovar Cedido de De este equipo El competidor nuestro Excelente Bueno Un húngaro Un húngaro Este no era del MTK No No creo que no De hecho nunca jugué En Hungría Bueno Este Estoy grabando ¿No? Vieron como soy yo Sí Estoy grabando Y ya voy diez minutos hablando Hermano Qué cosa Bueno Tampoco quiero hablar mucho Esto es la introducción Lindo pibe Lindo pibe Diría el bambino Gueira Lindo pibe Del Hamburgo Ustedes saben que yo soy el de San Pauli Pero bueno Si no Otro kosovar Ok Quizás sea La gracia de la partida No tenemos Armamos una colectividad kosovar Acá En el Dinamo Berlín Pero bueno Veremos Veremos Che Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Qué otras cosas podemos ver A ver Tenemos algún clásico De esos picantes Me gustan Che Derby de Berlín del Este Ante el Unión Berlín Me gusta Me gusta tener un equipo Que tiene clásico Unión Berlín Y el Dinamo Dredden Otro equipo picante De la Alemania Comunista Hanna Gena Gena digo No sé qué es Está en la misma división Que nosotros Ok Tenemos bardo Somos el típico Equipo del ascenso ¿Vieron? Que los equipos del ascenso Tienen bardo Con todo el mundo Tipo Chicago Old Boys Los Andes Bueno Chicago Old Boys Son los más conflictivos Chacarita Que se odian A muerte Almirante Brown Nadie sabe por qué Se odian Pero se odian Morón Uff Ustedes saben Si son de Argentina ¿No? Si hay alguien Si hay algún extranjero Mirando esto Nada Los equipos del ascenso Argentino Son muy Muy quilomberos Se odian Entre todos Nunca No sabemos bien por qué Pero se odian Y bueno Nosotros parecemos Parecemos ser Ese tipo de club Porque hay 10.000 clubes Que nos odian Así que nada Bien ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? El capitán A ver quién es el capitán Un enganche No sé cómo lo voy a parar Al equipo Me gusta Es muy técnico Medio grande No está muerto físicamente Me gusta este pibe Cobra lindo A ver ¿Cómo estamos con los sueldos? ¿Somos un equipo pudiente O no? Opa Cobran lindo Para ser un equipo de cuarta A propósito Somos semiprofesionales Ok No me pregunten ¿Por qué? ¿Cómo un equipo semiprofesional Puede cobrar tanto? Pero bueno Es Nada Este Che Buen jugador Bueno Y este soy yo Este es el personaje De Clint Von Brum Ya me conocen Siempre creo el mismo manager En todos lados Que voy a jugar ¿Qué más podemos ver? Bueno Estos son los Los títulos que tiene 79, 80, 81 Bueno Destruimos Destruimos la Y para 60 Bueno Y en el 89 salimos su campeón O sea Hicimos estragos en la Alemania comunista Afiliados Hay algo No hay nada Instalaciones Se puede ver El estadio no es nuestro Ok Es un estadio Ok Bueno Es un poco más grande De lo que me gusta a mí A mí me gusta 105 Por 68 Cosas Este Pero bueno Nada A ver Instalaciones municipales adecuadas Entrenamiento insuficiente Ok Juveniles básicas Este estadio Este si es nuestro 105 Por 72 Lo mismo Nada Bueno Este A ver Tenemos 3 equipos Sub 3 equipos Filiales Ah Le puse Tiene algunos Regents creados Porque yo pensaba Jugar más abajo Entonces dije Bueno Voy a poner que rellene Cosa de tener Algunos jugadores Pero bueno 15 años Me gusta Me gusta Igual no puede jugar En Bundesliga Hasta los 17 Creo Este Así que bueno Por eso Hay algunos regents Ah Esa es otra En la medida de lo posible Nosotros vamos a tratar de Bueno Yo Yo voy a tratar de Usar a los pibes Que salgan del club A mi me gusta jugar con Regents Me gusta que Saco un Regents Y ese Regents Se hace crack Y lo convocan a la selección Y lo vendo Pero siempre tiene el escudo Del Union Berlin En el corazón Me encanta eso Le tengo más Les llego a tener más aprecio A los Regents Que a los jugadores reales Por si no sabían eso de mi Ya están advertidos A mi me gustan los Regents Si sale un Modern Kit Lo voy a poner Desde el primer día O del día que lo vea Apto Para jugar No me voy a decir Ay no Porque es Wunder Porque es Regents No me gusta Yo los amo Así que Están advertidos Eso tienen Eso lo tienen que tener En consideración Si van a ver mis videos Y que otra cosa Tienen que Bueno Puteo mucho Estos videos No son aptos Para todo público A veces digo Cosas Que después me arrepiento Puedo llegar a decir Cosas horribles El día que llegue Más Bundesliga Pero bueno Para eso todavía falta Termeo bastante Soy termo O sea Cuando juguemos Contra la Unión Berlín Yo voy a estar Si pierdo Voy a estar re caliente Si gano Voy a estar re feliz Si yo Hay ciertos partidos Que los vivo Como Como no sé Como si jugara Mi equipo de verdad Entonces Nada Eso Bueno No sé qué más decir A ver Podemos ver esto Que yo a esto Mucha pelota No le doy Pero A veces A veces lo veo Para ver Qué es lo que falta Tenemos el plantel corto Es cierto Esto de los arqueros Bueno Podría ser Esto es mentira Dos arqueros A mí me parece Bien centrales Tengo que ver Pero bueno Eso yo Lo voy a analizar Más tarde Entonces Nada Qué más Bueno Las camisetas Marrón Marrón Lanús Granate Bueno No Puede quedar lindo Como el San Pauli No San Pauli era marrón 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 No son los mejores Colores del mundo Lo voy a decir Pero bueno Me parece que el granate Se le puede hacer algo Yo Bueno Si me encariño con la partida Y a alguien le gusta este video Quizás En algún momento Le haga las camisetas O se las O le encuentro a las oficiales No importa Este Nada Yo no recuerdo Si en Falopa FM Una cuenta de Twitter Que teníamos con unos amigos Ahora no está Está inactiva Pero bueno Sigue estando online Así que Si alguien Que no nos sigue Y llega este video Le interesa Puede ir y seguirnos Falopa FM No me recuerdo Si hablamos del Dinamo Berlín Puede ser Porque nosotros hablamos De este tipo de equipos Que estaban Eran lindas partidas Este Ah bueno Para cerrar Va a ver Que hay En el grupo nuestro Dios Grupo A Dios Ah Odio cuando se ve esto Grupo No En que grupo estamos Nosotros amigos Ay Dios Wait Grupo B Quiero ver el grupo B En serio Grupo B Que equipos hay Este creo que estaba En segunda En ningún momento O nunca Bueno Quizás nunca Es una fumada mía Munster Este si Este estaba Estuvo En algún momento De la cera liga Claro Lo conozco de ahí No te conozco La filial del Dortmund Contra esto Yo he jugado Algunos amistosos Cuando jugaban En el Schalke Gena La filial del Herta Berlín La filial de Bueno hay filiales Picantes Bastante Ah no Claro No se O sea acá está La previa De todos los equipos Y a nosotros Nos dan Trece Trece de Cuarenta Cuarenta y cuatro Guarda Es decir que Con cuatro Cuatro Dos Bueno Con cuatro Tres Uno Más tarde Lo analizaré Y llevamos casi Veinte minutos Bueno no hablo más Listo Igual ya en un rato Me tengo que ir a dormir La vida La dura vida Del estudiante Bueno Listo Suficiente por hoy Ya Hablé de mí Hablé del club Un poquito Nos vemos para la próxima Si hay próxima vez No En el debut En el debut Que es el mes que viene Dos de agosto Vamos a hacer La pretemporada Y vamos a debutar Contra Jabelse 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 No se como se diga Jabelse y Lote Por que no Primero dos Primero dos Este Uno de local Otro de visitante Nada Veinte minutos Suficiente por hoy Nos vemos la próxima Pueden seguirme en Twitter Suscribirse al canal Darle me gusta Todas esas cosas Que los creadores de contenido Pa Si así hayan mal Creador de contenido Nos gustan mucho Si Bueno Como se nota Que estoy hablando Hace veinte minutos De corrido Y hay un tipo Haciendo ruido Con la moto Once de la noche Martes Excelente Ay que gente Que gente Bueno No Me desvío Como siempre Esa es otra Yo desvarío Me voy Por las ramas Estoy comentando Un partido Y salgo hablando De cualquier cosa De un momento a otro A mi me pasa Bueno Nada Este Nos vemos la próxima Ya saben Suscribanse Denle me gusta Síganme en Twitter Y Jueguen mucho FM Que Es un juego Hermoso Nos vemos la próxima Adiós